Y el gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavente, ha dicho que esta región se prepara nuevamente para reabrir el turismo interno. Va a abrir sus puertas a los visitantes en los primeros días de marzo, según la información que tenemos hasta el momento. La decisión se ha tomado en esta reunión de consejo, donde se ha dado a conocer la necesidad urgente de reactivar la economía en la ciudad imperial, como en el resto del país, hay que decirlo también.